Más que todo, que para el aire para siempre, misericordia es todo. Ha sido difícil este caminar, sin otros verme hasta llegar. Faltan verdaños, todavía hay que escalar, y aunque otros se han cansado, yo no me quiero cansar. También he llorado, y he sentido el horror, de las heridas que dejó. Un mundo largo, de placer, fue peor, más todo ha pasado, y ahora todo va mejor. Yo no puedo negar, que lo he visto salvar, que lo he visto sanar, al enfermo desahuciado. Al poder levantar, y también desimperizar, a los hombres que al mundo, nos venía atormentados. No he visto tu gloria, caída en rodillas, sube que adorarle, cuando no resistía, al morrer sobre mí, en mi amor. Un amigo de ajo, que en mi vida y en mi vida, me ha quedado, me lazo entre mi vida, por mí, en la cruz, por amor. Por amor, poderoso el Señor, poderoso el Señor. También he llorado, y he sentido el dolor, примete el dolor de las heridas que tienen miedo. Cmina en dolor, que en mi vida y el dolor. Y por amor, que en mi vida les slae. que no ha visto sanar a ningún perro desansiado al puré levantar y también fidelizar a los dobles que el mundo los venía a atormentar y sus glorias ahí de rodillas venía a adorarle pues no resistía el poder sobre ti que me habló perdido te amo de ti te imaginas me hable tanto y tanto entregó su vida por ti por mi por amor mi Señor la gloria de la honra por ti Señor que como dice Padre la cruz del Calvario Señor va a salvarnos a nosotros doy gracias Señor por tu amor por tu misericordia por tu bondad Padre eterna maravilloso tú eres Señor maravilloso tú eres Jesús Grande, poderoso eres rey de leyes, maravilloso eres rey, poderoso eres rey de leyes. Yo he visto su gloria en aire rovilla, tuve que adorarle porque no resistía el poder sobre mí. Él me habló. Y me dijo que amo que en ti te imaginas que amé tanto y tanto que entregue mi vida por ti en la cruz por amor. Por amor, por amor a ti, por amor a mí. Yo he visto su gloria en aire rovilla, tuve que adorarle cuando resistía el poder sobre mí. Él me habló. Y me dijo que amo que en ti te imaginas que amé tanto y tanto que entregue mi vida por ti en la cruz por amor. Por amor, gracias Señor, gracias Padre eterno, poderoso eres Señor.